Platicamos con el doctor Rodolfo Pérez. Rodolfo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a los senadores por acogernos aquí. Gracias a quienes asisten. Primero que nada, a reserva, pero es mi tiempo que es corto el que nos dan, pues quiero destacar que con los dedos de esta mano no se cuentan los senadores presentes. Esa es una vergüenza. Este es un problema de la mayor importancia para este país. Primero. Segundo, aquí se nos dijo que no debe haber espacto con la reforma. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que tiene que haber es terror. Ahorita lo voy a demostrar. Terror con esta reforma. Y tercero, se nos dice, bueno, es que hay que recargar el monto de 1.6 billones de pesos. Pues sí, nada más que la delincuencia organizada no se mide en razón de lo que se recarga. Problema de constitucionalidad. Y cuarto, vamos a ver cuál es la mejor barracoa, ¿no? Al final. Bien. Bien. ¿Qué es lo que me parece a mí, para que nos quede muy claro? Esta reforma que se propone es para mí claramente equivocada, contradictoria entre sí, plagada en constitucionalidad, es un desastre y ningún articulativo para nada. Y no hay que decirlo nada más así, hay que fundarlo, ¿verdad? Porque lo que les haga más bien, hay que decir, no, ahorita lo vamos a ver. La base de todo esto es perseguir a las empresas fantasmas y a las factureras, etcétera, y asociar esto a la idea de delincuencia organizada. Hay que entender, primero, antes que nada, que para hablar de un delito de delincuencia organizada debe haber conejo. O sea, para que haya caldo de conejo, tiene que haber conejo, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar de un delito de delincuencia organizada relacionado con el fraude fiscal bajo ciertos supuestos, pues tiene que haber primero delincuencia organizada, los presupuestos, si no, no se puede dar. Y la delincuencia organizada es una organización de hecho de tres o más personas, ¿sí? Para cometer en forma permanente o reiterada delitos del artículo 2 de la delincuencia organizada. Una organización de hecho, pero resulta que cuando una persona física o quien se constituye como persona jurídica entra a funcionar, vamos a decir, en el sistema económico del país, por eso de una manera muy fácil, pues ellos lo hacen a través de las guías legales. Y para decir una manera muy sencilla, para que se entienda, no hablamos de organizaciones de hecho, sino voy a parafrasear lo que dice la propuesta, sino organizaciones jurídicas de derecho, entonces no pueden ser delincuencia organizada por definición, primero. Y luego es una organización permanente de hecho para cometer delitos, las empresas no están organizadas para cometer delitos, están organizadas para producir en el país, para generar ingresos, para dar empleos. No puede haber delincuencia organizada por definición, tampoco, ¿verdad? Y además, la delincuencia organizada tiene por característica que ingresa, o que todos sus ingresos tienen un origen ilícito, el ingreso por narcotráfico es ilícito por la tasa de personas, por el tráfico de armas, por el tráfico de órganos y tal, pero ¿saben qué? El ingreso por el fraude fiscal, hay que verlo de origen, no es ilícito. Las empresas al producir, al trabajar en las personas físicas, generan ingresos que la ley regula, son ingresos lícitos, no son ilícitos. Entonces no puede haber delincuencia organizada, yo no sé a quién se le metió en la cabeza esa estupidez. Perdónenme que lo diga, pero esto es un desastre. Entonces, como no puede haber delincuencia organizada, hay que ver lo desorganizado de esta propuesta también, ¿verdad? Bien, aquí lo que se genera es algo que yo digo que es el doctor Yecky. Vean ustedes, lo que dice el Senado es, a ver, por un lado vamos a tener fraude fiscal de personas que no son delincuencia organizada, y por otro lado vamos a tener fraudes fiscales de personas que sí son delincuencia organizada, porque cuando llegan a la fracción 3, en el monto de 3 tantos más, pues ya nace la delincuencia organizada. Entonces, lo que nació lícito, se convierte en ilícito, ¿sí?, por un peso que excede esos montos. Entonces, la delincuencia organizada, por eso son organizaciones de hecho, porque son ilícitas, no se pueden constituir conforme a la ley, está prohibido, mientras que las personas jurídicas o las personas físicas que ingresan al sistema tributario, pues van en un canal legal, entonces se constituyen de manera lícita, y no se puede que pasando un peso en este monto que digan, pues ya por una declaratoria de la ley se diga que ya no es lícita, sino que ahora es ilícita porque es delincuencia organizada. Entonces, lo que está haciendo el Senado es crear, ¿sí?, los nuevos cárteles en México, el cártel de las empresas mexicanas, el cártel de los bancos, el cártel de las industrias, el cártel de las asociaciones, por declaratoria de la ley, que es delicadísimo, el cártel de los bancos, y también viene para los extranjeros, entonces es el país ya de los cárteles, porque la ley dice que a partir de ese monto ya eres delincuente organizado. Cuando el delincuente organiza es una ordención de hecho, no una cuestión jurídica, pero aquí jurídicamente se dice que cuando excediste ese peso, pues tú, industria refresquera, industria cementera, industria acerera, ya eres un cártel. ¿Cuál? Pues el cártel de la industria acerera, un megacártel, y aparte lo que venden los tornillos, pues el cártel de los ferreteros, ¿no? O sea, hay distintos cárteres, ¿no? Entonces, esto se está declarando por ley. No sé por qué no lo han visto, problema de constitucionalidad, severísimo, gravísimo. Los senadores están creando cárteles en este país por disposición del ley, ¿eh? Eso es lo que está pasando. Ahora, como ya tenemos estos cárteles a través de esta propuesta que se hace en esta terrible reforma, pues hay que ver cuáles son las consecuencias, ¿sí? Y fíjense nada más, el fraude fiscal, a ver, ¿qué quieren perseguir, ¿no? Se reformó hace años el artículo 92 para prever ahí la reparación del daño de una manera exageradamente abusiva porque les cobran en materia penal no sólo lo que deriva del delito, sino lo que debe es por omisiones de otros impuestos que no tienen que ver con delito, actualización, recarga, etcétera, ¿no? Bueno, claro, nada más que la reparación del daño no es conteste con la delincuencia organizada, se excluyen por definición, ¿no? En la delincuencia organizada lo que existe, senador, es el decomiso, no la reparación del daño. Usted no va a generar reparación del daño al cártel de Jalisco, no, le va a decomisar los bienes, pero no van a la reparación del daño, porque como no son, vamos a decirlo, entidades que ingresan al sistema mexicano legalmente, no tienen personalidad jurídica o le tienen un fin ilícito, ustedes no pueden pedir la reparación del daño porque será tanto como reconocerles una calidad lícita en el sistema mexicano. Yo no sé si los senadores han acudido a las leyes fiscales y han visto si hay un capítulo en las mismas que digan de la forma de tributar de la delincuencia organizada. No existen, no existen. Y por ahí, pues, sobre la renta de los sicarios, ¿no? Y el monto, y a ver quién más, ¿no? Bueno, pues aquí lo tienen, ya lo acaban de hacer, como va a haber cárteles de empresas, de industrias y todo, entonces, a los cuales van a exigir la reparación del portado de fiscal, pues hay que hacer ese capítulo, ¿no? Capítulo de la delincuencia organizada empresarial en México, y a ver quién viene a invertir este país. Van a ver el problema gravísimo que está en la puerta. Eso es por no tener buenos asesores. Bueno, pero voy a darle otra consecuencia. No confunda la reparación del daño con el decomiso. Entonces, estas reglas de la reparación del daño, pues no van a tener aplicación. Y luego dicen, ah, pues es que están las salidas alternas. Pues ya dijimos que no van a proceder. Pues sí, dicen que van a proceder al revés. Porque las salidas alternas, lo que está en el fondo es, primero que nada, la reparación del daño, ¿no? Pero como no se va a exigir la reparación del daño porque es delincuencia organizada, sí van a proceder. ¿Cómo le parece? Pues al revés ahora. Claro, porque técnicamente no están entendiendo lo que están haciendo. Y después, no quiero quitarle su tiempo, porque luego ya no está. Dicen, ah, pero el fraude fiscal es un delito perseguido de querella. La delincuencia organizada nunca se puede perseguir por querella. Porque hay obligación de perseguirla. No es si quieren o no quieren. Otro problema de constitucionalidad. El monto, a través de tal monto, entonces ya vamos a poner que es delincuencia organizada. El monto no es determinante de la delincuencia organizada. Jamás lo ha sido. No puede serlo. No. Y esa es la cosa que me parece más grave. Y yo pienso, yo pienso que aquí sí que no se dieron cuenta. Porque si se dieron cuenta es gravísimo. El mecanismo que se está generando es para quitarle a las empresas y a las industrias sus bienes. Quedarse en manos del Estado. Vean ustedes por qué. Olídense, la edición de dominio, eso es para niños. Esto, esto es lo importante. Cuando yo digo que tu industria aserera, vamos a decir, con 7 millones, espérame tantito, 7 millones 805 mil, ya eres miembro de la delincuencia organizada. Es el cártel de la industria aserera. Entonces ya te somete a un régimen de excepción. Pero, como ya eres delincuencia organizada, no puedes existir conforme a la ley. Hay que liquidarte. Porque es delincuencia organizada. Está prohibido que existas. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Todos tus bienes vienen para el Estado. Bienvenimos, ¿eh? Es una desgracia lo que están haciendo. De verdad, senadores. Es una desgracia. Yo lamento mucho que no haya senadores de otros lugares para que vean las cosas. Y no estamos discutiendo por encima, ¿no? Sino que arreglamos a los temas de fondo en esto para que vean ustedes la gravedad de esta reforma. No es para espantarse, es para tener terror. Muchas gracias.